Entonces, si el fiscal nacional también fue parte de esta decisión, al margen del debido proceso, aquí hay algo que es peor. Un tema cero, que tiene que ver con algo que le sucedió esta mañana al alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, quien tenía programado un viaje de tres días y no lo dejaron salir del país. Fue retenido no teniendo ninguna medida cautelar, que eso es lo que nos preocupa y nos parece muy extraño. Cuando ocurre esto del arraigo, tienen que informarle a las partes y sobre todo a los involucrados. Pero si no es una decisión judicial, ¿a qué se debe? Hay situaciones donde muchas veces un arraigo anterior queda registrado en los computadores del agente de migraciones y se producen problemas, hacen las consultas. No está todo en línea, pero tampoco conocemos de que haya un caso anterior que haya generado un arraigo que permita a lo mejor que no se haya actualizado un software, un sistema y esté arrojando todavía esa medida cautelar. Yo creo que acá las explicaciones las tiene que dar la justicia y esto podría también motivar acciones del alcalde si es que en el fondo él no tenía ningún tipo de prohibición, como es lo que nosotros estamos enterados para salir del país. Me parece de lo más extraño que se ha visto en el último tiempo. Estamos viendo X, dice, hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentado a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades. A mí me parece que esto es realmente inconcebible porque ni siquiera ha sido formalizado, Jago de Un. Y ya no le permiten salir del país sin tener ninguna medida cautelar de arraigo nacional. Al final el punto de arraigo nacional es que uno teme que las personas van a salir y no volver. Es un escape. Como por ejemplo el empresario de Primos que se escapó a Perú. Entonces hay que preguntar a Ángel Valencia, el totalmente incompetente fiscal nacional amigo de Andrés Chadwick y de Hermosilla, si él imagina que Daniel Hathaway está tratando de irse del país para no volver. O sea, eso es su tesis, que aparezca en televisión y responde. Sería interesante. La fiscalía una vez más lo que muestra es una desidia total frente a personas como conversamos ayer. En el caso de una persona acusada de violar a sus nietos, ¿cierto? Que es el papá del presidente de la UDI. Y esa persona, condenada a libertad, como decimos, ¿no? Paga un dineral y porque tiene mucho dinero puede andar suelto en la calle. Una persona acusada de abuso sexual. Mientras que una persona que no tiene ninguna medida a alterar, la fiscalía le está amenazando. El gobierno de Chile se está también desentendiendo de esto porque efectivamente aquí hay algo muy extraño. Ustedes me van a insultar. ¿Qué es una alerta? Porque, perdona, además no estamos hablando de una persona que sea un delincuente habitual. Te creo que tú pongas una alerta si se trata del general del tren de Aragua. ¿Cachai? Como que el que manda en el tren de Aragua a todos los demás, ok, pon una alerta internacional por si el tipo se va. ¿Pero qué significa con un alcalde que está en funciones? De verdad, estamos hablando de algo que es realmente poco serio. Karen Rojo puede salir del país. Ah, bueno, sí. Una persona que ya estaba condenada. No había alerta ahí. Y ahí no había alerta de la PDI. ¿Escuchaste todo lo último que conseguimos como información? Sí, que estaba. Había una alerta que la PDI debía informar si Jadwe intentaba salir. Después de eso, la PDI lo deja pasar al embarque. Pero llaman a la fiscal Herrera. La fiscal Herrera se comunica con el abogado y le dice Usted no me avisó. Usted tenía que avisarme si va a salir o no para yo decidir. Y si ahora sale, le voy a colocar orden de detención. ¿Por qué? Si ni siquiera está formalizado. A ver, te voy a leer el inciso segundo del artículo 7 de la Constitución actual. Dice, ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas puede atribuirse ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes. ¿Sabes qué? Ese artículo 7 que lo conversamos una vez nosotros dos antes, 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 es de lo mejor que tiene esta Constitución. Sí. De verdad, es de lo mejor. Porque en el fondo impide la discrecionalidad. O sea, que alguien comience a atribuirse facultades que no tiene. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Los fiscales no tienen el derecho a evitar que alguien salga del país si no hay una orden judicial. Claro, judicial. El fiscal no tiene ni un derecho más allá que eso. Eso lo declara un juez, ¿no? Pero por supuesto, el juez de garantía, el que dice las medidas cautelares en ABC o lo condena el tribunal oral en lo penal, etcétera. Señora Giovanna Herrera, si usted creía que nadie iba a hacer el link con el caso Hermosilla, discúlpeme que le diga que nosotros sí nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta que Andrés Montes, hijo de Carlos Montes, quien es su pareja, ¿verdad?, es el que está investigado por el caso Hermosilla de la Comisión de Mercado Financiero, mencionado en los audios de WhatsApp entre Leonardo Villalobos y Daniel Sauer. Eso es, está mencionado, no solamente por pasillo, está mencionado. Está mencionado. Y usted, curiosamente, ¿no es cierto?, sí está a cargo de la formalización de Daniel Jau y no lo deja salir del país cuando ni siquiera está formalizado. Ni siquiera tiene, formalizado no da lo mismo, no tiene una medida cautelar. No tiene, es que ni siquiera lo han formalizado hoy. Después de una formalización te pueden poner medidas cautelar. Sí. Pero no antes. No, pues no. Entonces no salía de nada la alerta, porque legalmente, si saliera o no, la fiscal no tendría manija para hacer nada. Bueno, el PDI hizo lo que es correcto. Saltó la alarma, pero ellos dijeron, pero este señor no tiene por qué no irse, pase nomás. Pasa la sal de embarque. La PDI hizo lo que tenía que hacer, ¿me entendí? Actuó conforme a derecho la PDI. La que no actuó claramente conforme a derecho es la fiscal Herrera. Tenemos en exclusiva al alcalde Daniel Jau, que finalmente no salió del país y vamos a conversar con la fuente más importante en este caso. Alcalde, bienvenido a la voz de los que sobran. Muchas gracias por conectarse tan rápidamente. Muchas gracias, Ale, Hassan, Rodrigo. Y Daniel está también, que se asomó. A todas y todos les doy las gracias. Primero decirles que falta la verdad el comunicado de la fiscalía. Muy bien, ¿por qué, alcalde? Porque no fue en esos términos que se le habló a mi abogado. A mi abogado se le amenazó con pedir una orden de detención verbal y bajarme del avión si es que yo subía al avión. Es decir, la fiscalía, y además la fiscal dijo que esto lo estaba conversando con el fiscal regional y con el fiscal nacional, cosa que yo no puedo acreditar, me impuso una medida cautelar de facto, sin ninguna orden de ningún tribunal, que muestra además la animadversión que la fiscal tiene y que ha mostrado desde siempre, desde las filtraciones de las carpetas, en contra de mi persona. Yo, vamos a presentar hoy día varios recursos de protección, tutela de garantía y algunas acciones administrativas también, porque esto le quita toda objetividad a la fiscalía. O sea, la fiscalía tiene que hacer un trabajo objetivo. Y como no ha podido encontrar nada, porque si la fiscalía asumiera que en mi caso había peligro de fuga, me podría haber formalizado en los últimos casi tres años que tiene la carpeta la fiscal guardada, pero no, lo hizo justo ahora. Entonces, todo esto hace prever que aquí hay algo detrás. Bueno, yo dejo a la gente que sepa y que saque sus propias conclusiones desde dónde puede venir esta mano tan disímil. Ahora, me parece de una gravedad absoluta. Miren lo que les voy a decir. Si es que lo que le dijo la fiscal a mi abogado es real. ¿Por qué? Porque el fiscal nacional no tiene por qué intervenir en una causa que lleva una fiscal que es inferior. Está el fiscal regional al medio. Entonces, si el fiscal nacional también fue parte de esta decisión al margen del debido proceso, aquí hay algo que es peor porque ya sabemos cómo se nombran los fiscales, sabemos quiénes son amigos del fiscal y por lo tanto eso me parecía de mucha gravedad. Nosotros vamos a hacer una acción para pedir un sumario administrativo en contra de quienes resulten responsables y no nos queda otro que pedírselo al fiscal nacional. Bueno, vamos a ver en qué termina esto que representa una medida absolutamente fuera de norma y que incluso, por más que esté dentro de sus atribuciones, no se hace. No se hace habitualmente. No se hace con todo. Entonces tiene nombre y apellido y evidentemente ese nombre y apellido soy yo. Yo voy a pedir todo lo que sea objetivo y lo que sea legal. Y efectivamente a mí me parece que esta fiscal y que todos los que hayan intervenido en el episodio de ayer ya no tienen la idoneidad para llevar el proceso. Y ayer, déjenme decírselo, fui tratado como delincuente por la PDI y por la fiscal violando además mis garantías constitucionales de libertad de movimiento que efectivamente, como ustedes lo han dicho, ni siquiera a gente condenada se lo habían aplicado. Entonces me parece un abuso de poder, me parece una sobre reacción. A la fiscal le mandamos la carta de invitación, sabía que el viaje era por dos días. A la fiscal le mandamos el boleto de vuelco. Ah, o sea, ahí hay una falta de la verdad directa entonces. En la Bío Bío decía todo lo contrario. Es decir, que en el fondo la fiscal le había dicho a su abogado que no le había advertido este viaje. Que tampoco es un requisito legal. Yo le mandé esto, tanto el pasaje de ida y de regreso, como la invitación a mi abogado y él me comenta que la puso en conocimiento la fiscal y está el intercambio de llamadas de anoche. Por lo tanto, la fiscal va a tener que explicárselo a un tribunal. Tengo una pregunta acá que tiene que ver, porque vamos a ir despejando de inmediato lo que se dice en la prensa hegemónica, porque ya está dando vuelta. Y Elena Press, una persona que nos ve habitualmente, nos manda un dato. Y dice, Aburto, de la radio Bío Bío, no sé si lo conocen ustedes, el que hace el programa con Tomás Moshati, dijo que la PDI se alertó, no a la fiscal, la PDI se alertó porque Jaue solo tenía pasaje de ida hasta Panamá y nada más. Hace conexión Panamá-Venezuela. Por eso llamaron a la fiscal, no porque tenga cautelares. Eso dijo el señor Aburto. Lo primero es decir que nadie le puede creer a la Bío Bío. Moshati salió diciendo que Parechado era mi pariente, después tuvo que retractarse. Lo sé, alcalde, pero hay mucha gente aún que escucha Radio Bío Bío. Moshati es un mentiroso profesional que sabemos cómo trata a sus trabajadores y por lo tanto no le doy ninguna credibilidad a lo que él diga o haga. Pero, en el tricto rigor, si eso le informaron a la Bío Bío, la PDI le está mintiendo. Porque yo tenía el pasaje de regreso dos días después. Es más, cuando muestro el abordaje, está el abordaje de todas las conexiones y está, además, el pasaje de regreso que se lo mandamos a la fiscal. O sea, esto es mentira. Para que quede muy claro a quienes todavía escuchan Radio Bío Bío con cierta credibilidad al señor Aburto. Como hemos ido alargando la frase, antes era el Mercurio miente, ahora es el Mercurio, la tercera, la Bío Bío, la segunda. La última, la sense empresarial. Ya no quedan medios que digan la verdad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más.